Hola chicos ¿Cómo estáis? Espero que bien Hoy os traigo la siguiente parte de Inside Así que Vamos allá En el video anterior Si os acordáis En el video anterior A una ninja La cual Como un atajo al mundo PUSH No Joder Que tono lo más tonto Bueno digamos Digamos Que bonito se ve todo tío La verdad me encanta Lo que no me encanta es que te estoy lagueando tonto ¿Qué coño pasa? Vamoooos Venga Venga Bien Ahora como tonto no lo veis Pero yo si que lo veo Que cojones de tonto Diecinueve Dieciocho Vale tengo lo que decir Que dieciocho Muñecos se pongan aquí Okey Vale pues Llegamos Vale vamos a trabajar Primera para abajo A ver que hay Vale Queda primero Sigamos Allá arriba hay una cuerda Muy probablemente tenemos que cogerla No creo que esto lo podamos mover Solos La cuestión es que se puede mover Lo que significa que habrá que venir Aquí Con esto se pone ahí abajo De esta tampilla Así que vamos Hacia el otro lado No 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 더 Tu Te Supongo que después podes subir Espero Aahhh Mira lo que hay ahí arriba .... Hay que subir ahí de algun modo lo que no se es como porque este niño es que va a caer por aquí abajo vale digamos vale esto es para coger aire si te va a tiempo para coger aire perfecto y aquí ya podemos salir fuera vale se puede subir por aquí perfecto vale obviamente hay que valentear si, sigamos otra más que me va a estar lagueado si no juego que no existe internet vale una más y vale vamos llegamos por aquí uy vale hay que muerto quiero hay que desconectar a los bichos y supongo que ahora me ayudan a subir voy a subir lo siento que bueno voy a venir un poquito más para aquí ya voy a subirme perfecto me persiguen obviamente vale claro ahora entiendo ahora hay que ahora hay que bajar esto y obviamente vale ahora me la voy a subir vale aquí ya ni más por lo tanto vámonos voy a botar a otro lado porque ahora a lo mejor sí que puedo poner a los peronados y por lo que estoy viendo o me hago una idea hay que coger esto y ponerlo aquí abajo exactamente aquí ya supongo que me ayudaran a subir vamos vamos para arriba vale no 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 vale vale ya lo pillo yo lo pillo vale fijaos hay que ponerlo por aquí y ahora me van a ayudar a subir lo vimos y ahora cuando yo voy por aquí ellos empujan eso y me ayudan vale esperamos que lleguen al otro lado y digamos vale vale que hay que dejar aquí que yo explique que hay que dejar aquí que yo explique la 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 se queda era que me Perfecto Te has hecho mierda pero me da igual Ya tengo un montón Pero algo me dice Que necesito más Vale, por mamut arriba Vale, por mamut arriba Por mamut arriba Vamos a ver en medio Vale, por mamut arriba por aquí Aja, mira aquí no más No hay más, perdón Eh, no, 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 no Vale, 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 vale Vale, vale, vale Qué es el camino más feo Venga, quiero que llévese Seguí en el otro vía Uno Voy primero a... Al otro lado Para ver qué es lo que hay ¿Por qué hay que irse? ¿Por qué te llamas el chiegue? ¡Cógeme! Ven ¿Vamos abajo? Porque ahí están los que nos faltan ¡Es fácil, es fácil! Es relativamente fácil Y creo que yo los tengo todos Venga ¿Por qué ahora? En el área no necesito tanto para ir la puerta Pero... Tú como que estas puertas las puedes saber antes Hay alguno más ¡Val, no! No, 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 no Tú, 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 tú Quiero tu vida arriba ¡Vengo! ¡Cago en Dios! ¡Pues por favor! ¡Perfecto, venga! Vale Te lo que hay que hacer A ti levantes Vale, creo que ya te hay cuando hay que hacerlo ¡Ahora! ¡Ey, Kiwa! ¿Se cae? Sí, te cae Sí, se cayó Vale, hasta ya podemos volver Creo que ya lo tenemos todos ¡Ey, cojones! ¡Vale! ¡Pues por todo el casco! ¡Vale! ¡Pues por todo el casco! ¡Vale! ¡Que que te va aquí! ¡Okey! ¡Vale! ¡Amando y Gino! ¡Vale! 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 ¡Pura intuición, eh! ¡Pura intuición! Digamos ¡Pura intuición de mierda! A ver A ver ¿Tú que haces? Vaya, lindo ¡Hay que pararlo! ¡Justo! Espérate ¡Ahora! No, adiós, uah, malgría, muy bien en timing, eres tan corta, vale. Vale, igual, hay que pillar el timing, vale, cuando está ahí, de acuerdo. Vale, vale, la primera es fácil, de acuerdo. Perfecto, perfecto, perfecto. Si me veis muy callado que estoy contentado, eh, en esto. Vale, aquí mande lo mismo. Uy, este va de chungo. Vamos, rápido. Vale, perfecto, aquí creo que ya está acabado. Ok, perdón, que ya está bien acabado. Vale, 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 vale. Espérate, 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 espérate. Espérate... Espérate, espérate. ¿Sabes? Hijo de puta, a mandado en China, ¿por qué empababa el movimiento de la maña? Rápido, 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 rápido. Ah, te vas por culo. ¡Ole, hay que estés muy rápido! Pero ya está, esto lo hago yo, como que me llamo yo... Killing God, vamos. Un momento, que la pongo así. ¡Ajá! ¡Uy! ¡Cabe, gano tiempo! ¡Coñol! ¡Ajá, jajá! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Va, toma un búnculo! ¡Me tiene que haber enterado! ¡Aguan, Dios! Vale, vale, vale. ¡Qué hay, te entiendo, eh, Trash! ¿Qué me ha dado en el...? ¡A ver! ¡En toda la teca! Vale. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Cabón! ¡Venga, que todo tengo caballo con la... ¡Puta de la polla! ¡Coño! Vale. ¡Vay, menos más que quien ya me da! ¡Vale, vale, vale! ¡Joder, macho! ¡Jo! ¡Puto! ¡De! ¡Vale! ¡No! ¡Ven aquí, chicos! Llevo ya media horita grabando. Obviamente, lo cortaré. Espero que te haya gustado. Eso sí, dame un like. Favoritos, compartir en Facebook y en Twitter. ¡Activad la campanita! Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¿ відréma? ¡P свadad la campanita! Exacto ahí en Hmm Gracias.